Música Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, es el salario de Monoco26 Y como ven nos encontramos en la última review del año, la última review de Long Term Y porque es la última review del año de Long Term, pues bueno, ya mismo les explico Pero vamos a dar toda la información y luego continuamos con eso Se añadieron cuatro cosas nuevas, vamos a mostrárselas rapidito Se añadieron primero las camas Una cama, stand de la ID, vamos a ponerla por aquí La puedes reclamar, puedes decirlo así con la F, igual que la otra Las camas tienen ID de 288 a 295 y tienen diferentes colores Esta es la 288, que es la negra También tenemos esta barra de metal con ID 285 Tenemos la puerta de la bóveda, por decirlo así, una puerta de bóveda Con ID 286 y tenemos también las barras de fortificación Estas barras que son para fortificar ventanas Con ID 287 Entonces, que usos tienen, aquí les voy a mostrar los usos que tienen en las barricadas Esto se puede hacer con cinco barras de metal y el blowtorch o la antorcha esta Tipo, bueno, no sé cómo se dice esto Puedes crear la puerta de la cárcel La puerta de la bóveda O las barras fortificadas que son para las ventanas Estas son las nuevas que tenemos También se nos puso, déjame ver si es aquí Cuando le haces zoom in Ahora cuando le haces zoom in no tienes que estar al mapa Cuando le haces zoom no tienes que estar así mirando Sino que puedes simplemente arrastrarlo y mirar donde estás y todo eso Lo cual se agradece muchísimo Ahora también se añadió un icono para cuando estás muriendo de hambre, sed o cualquier cosa Te sale un icono en la pantalla No lo voy a probar porque no quiero morir y perder las cosas Pero es bastante sencillo También ahora cuando estás en el chat de grupo Si una persona tiene un nickname puedes hablar con él por mensajes privados, por decirlo así Es como un tipo de mensaje privado que ahora se puede hacer Si los jugadores no tienen el nickname pues entonces le abras al todo el grupo que tengas Se aumentó el radio, bueno el radio no, la cantidad de spawns de las vacunas Y se aumentó el nombre de las balas, algo así Como están mejor escritos, mejor dicho Todo continúa además con los bugs Esta actualización es bastante pequeña Actualización es que ahora pues A las casas que le faltaban las puertas Ya tienen el espacio para poner las puertas Las colisiones entre los jugadores Las explosiones de las granadas Los crasheos cuando cargaban el mapa Los edificios Los edificios que tú puedes hacer La creación de todo eso Muchos errores que daban las armas Incluyendo miras, accesorios, las físicas un poco La colisión con los vehículos Entre otras cosas Y bien La actualización termina con un pequeño mensaje Que dice que en el día de mañana Día de navidad El creador del mapa dará una pequeña actualización Para arreglar bugs mayormente Que los bugs que salgan de esta actualización Dice que se va a tomar la semana libre Así que que no esperen ningún contenido nuevo Hasta enero Dijo que se iba a tomar los últimos días Para descansar y todo eso Que en el último día de diciembre Iba a hacer una publicación Como un resumen de todo lo que ha hecho Durante este primer año Bueno, primer año Si empezó en junio más o menos En estos últimos meses Y hablará también del mapa de enero Supuestamente en enero va a sacar un mapa nuevo Así que debemos estar Muy, 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 muy Al pendiente de todo Para que funcione Y todo bien Bueno, yo quiero aprovechar estos últimos minutos Porque ya terminé esto Para hablar del sorteo En el día de mañana por la mañana Yo haré el sorteo de la cuenta Gold Que por cierto Ya deben tener por ahí arriba Una anotación en algún lado Para que participen en el sorteo Que es importantísimo Que todo el mundo participe Vamos a ver Donde está mi arma Aquí está No tengo balas en ninguna arma Genial Bueno, y si quería aprovechar Para agradecerles a todos El apoyo A las series de Unturn Bueno, los videos de Unturn El servidor está tardando un poco Pero yo espero para enero Tenerlo Y además espero Que ya en enero Cuando salga Si sale un mapa más grande Un mapa Bastante grande Espero poder empezar Una serie De supervivencia Aquí en Unturn Así que yo creo que Algo es algo Espero poder empezar Nuevas series Ahora en enero Del juego Y todo eso Así que les agradezco A todos el apoyo Los likes Los comentarios Y sé que mucha gente Me ha pedido Que si puedo Si puedo grabar Con ellos La mayoría del tiempo Pues no había tenido La oportunidad Y todo eso Pero Quiero que sepan Que ahora Pues voy a tener Un poco más de tiempo Un poquito más de tiempo Diría yo Y pues espero Avisarles a todos De cuando voy a poder Grabar con ustedes Y todo eso Sé que tal Es el seguro Tenemos solo 6 balas Y bueno amigos Que cualquier duda Que tengan de Unturn Me la pueden poner En los comentarios Me pueden hablar Les voy a hacer Una pregunta Ahora Como siempre Les hago una pregunta La pregunta Del video de hoy Va a ser Bueno Después de que Este se lleve un tirito Ah claro Fallé Me voy Me piro Me piro La pregunta Es muy simple Muy sencillita ¿Qué esperas Del juego Para el próximo Año? O sea Para el próximo mes Diría yo Para enero ¿Qué esperas Ver en enero En el juego? Yo me loco Yo espero Que haya Un nuevo Multijugador O que haya 100 creceos nuevos O espero Que haga tal cosa Eso es lo que Quiero saber Ustedes Díganme En los comentarios ¿Qué es lo que Quieren? ¿Qué les gustaría Ver en el juego Próximamente? Si es que Les gustaría Ver en algo Yo me loco No quiero Ver nada nuevo Solo quiero Que arreglen Los servidores Solo quiero Que hagan Un servidor Decente O algo así Pues pónganme Todo eso En la descripción Y les agradezco A todos El apoyo De esta review Aunque la review Es bastante corta Pero bueno Con esto terminamos Los videos De las reviews De long turn Pero espero Poder subir Algún videito más Estoy planificando Algo bastante chulo Para long turn Así que bueno Nada amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Like y comentar Por favor Y hasta el próximo video Adiós